Las vamos a presentar por orden alfabético, va a ser de filito, va a ser todo. La señora Tete Custarón, por favor. 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 La señora Tete Custarón. Bueno, rara, distinta. La señora Tete Custarón, por favor. La señora Tete Custarón, por favor. ¿Por qué nunca más? Lo que nunca me encanta. La señora Tete Custarón, por favor. 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 Conced four table, y por favor. La señora tete Custarón, por favor. Pero volvemos ya, por favor. Con ella, un aplauso para ella. ¡Abár정la! Con la usando furia y guerra y mazla. Bueno, habíamos quedado en qué jugaban con la chica. Vos a qué jugás, Bea? No, yo era muy simple. Con mi hermana jugábamos a las muñecas. Y por ahí sí, agarrábamos el pelo, nos hacíamos cosas Yo tenía una muñeca que era rubia, así, de este color de cabello Y mi hermana tenía una pelirroja No, jugaba a las muñecas Al doctor después un poco más grande Al doctor era más grande Y vos, Teche, ¿a qué jugabas? ¿Qué es lo que más te gustaba? Yo jugaba, organizaba un espectáculo en mi casa, en el patio de mi casa Y con los vecinos que venían los chicos Y teníamos, con Diana, mi hermana, hacíamos una especie de circo con magia Y poníamos sillas y todo, y bueno, venían y... ¿Vendías entradas? Sí, vendíamos ¿Las cobrabas? No, no, no ganábamos en realidad, pero bueno Y después andaba, a mí en realidad jugar con juguetes específicamente Nunca me gustó mucho Lo que yo hacía era estar todo el día en la calle A mí me gustaba la calle Seguís igual Sigo igual Nunca está, nunca está A las 2 de la mañana y nos llegó Una jota increíble Dar con ella es duro La bicicleta, por ejemplo, andar muchísimo en bicicleta Y la sensación de vivir en un lugar que no era una gran ciudad Y que podías estar, o sea, para mí Era la calle, salía, jugaba a la rayuela muchísimo, a la payana Este, no era muy habilidosa Pero bueno, me defendía A la mafia ¿Y vos a qué jugabas? Sí, no me gustaba mucho jugar con juguetes Sino que me encantaba jugar con mi hermano varón Y trepar las cornizas y andar por los balcones Y jugar a los indios y a los cowboys Y todo ese tipo de cosas Esportivas Sí, me gustaba Subimos a los árboles Siempre fui de flaquita así Siempre fui flaquita así Qué suerte Es lo que el nuevo mundo te envidia Porque puedes usar pollerita corta, mediecita Todo lo que nadie puede, ¿entendés? Sí, es muy, es bueno eso Sí Como te lo digo yo Chicas, bueno, ¿y alguna vez ustedes pensaron en cambiar su estilo? Como dijo Cris, que todo el mundo quería verme así Con el taller, con el Chanel Yo he cambiado muchísimas veces De color de pelo, bueno, he tenido todos Sí Yo en una época tenía mi color hasta aquí Y este acá abajo Que a la gente le encantaba Bueno, reflejos Cuando llevaba el cabello muy cortito acá con el medo Después tenía mi cabello negro y un mechón rojo acá Rojo chila que ahí se cayó de acá Se cortó todo el pelo Se cayó el mechón Claro Y después he tenido rayas así blanco y negro Blanco, negro, blanco, negro Hasta que llegué a este negro Pero no has cambiado el estilo Porque eso es más o menos un estilo No, pero he tenido el cabello por acá He estado toda pelada con un rulito acá Cuando hacía los desfiles para Hace mucho, mucho Para un coafer famoso Sí Este, y después empezó a crecer la melena Y hoy estoy con la melena que comencé mi carrera ¿Vos le dirías a la gente, como dijo Cris? Los que quieren ver mis pinturas Aprovechenme porque nunca más Porque para vos sacarte el make-up Sí, sí No, lo que pasa es que si yo me lavo la cara Me la lavaría del todo Cara lavada con agua y jabón ¿Entendés? No me gusta, por ejemplo Este, con poca pintura O sea, el maquillaje Y una boquita así tonta No ¿Estoy maquillada o estoy a cara lavada? Claro Y algún día lo voy a hacer Un día voy a venir de cara lavada Y decime a Susana A ver que hagan plano Claro, claro, claro Lo tomas su tiempo Sí, sí Bueno, y vos alguna vez te dijimos Porque todas nosotras te decimos un poquito Sí Ponte un escote por sacarte esos zapatos La tenemos harta Y nos manda el diablo Sí, como verán les hago mucho caso No, 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 no No nos haces caso para nada Pero, este, bueno Yo he cambiado el pelo, por ejemplo Muchas veces He tenido corto, largo, rulo, permanente, lasio Pero siempre creo que soy más o menos igual Y por otro lado Las veces que estaba pensando Porque me iba a poner uñas largas Sí Pero después al final nos llegamos Porque, bueno En fin, no las tengo Y recordaba Cuando yo salí mis siete días Sí Yo estaba estudiando a la Universidad de La Plata Periodismo Entonces un día recibo un telegrama De la revista Claudia Que era la misma editorial Sí Que me convocaban a hacer fotos Y yo decreté que tenía que ser un poco vampa Sí Entonces fui en La Plata Me compré unas uñas Me las pegué Y dije, para hacer fotos tengo que venir Sí Tomé el tren a Constitución Cuando llegué a Constitución Yo no tenía ni idea Donde quedaba la editorial abril Le dije, teléfono público Y vargaste Marqué Quedó una uña Quedó otra uña Quedó otra uña Así que ahora le cuento al señor Que en los años setenta Encontró varias uñas en un teléfono público ¡Que eran tuyas! ¡Qué divín! Porque nunca me salió bien a mí Esta cosa de poner El avance No, no me salió Así que en realidad No sé Me siento ahora como un juego Pero me parece imposible Yo no podría salir así Claro, no sería tu personalidad No Seguro Porque pienso que somos las tres Cada una en lo suyo Con una personalidad muy definida Y la cuarta también Perdón Sí, claro No, yo creo Pero ella va a venir a jugarte Y va a ser papá Claro ¿De qué me vas a disfrazar? Como yo Me encantaría Bueno No hay cosa que me descierte más en el mundo Pero me patino, está bien Yo voy Estás como loca, Cris Me encanta Hoy me zapatillas todo Zapatillas no Te lo suplico No Yo me puse tapas Te lo pido Hacerme poniendo cosas menos zapatillas ¿Zapatillas? Cris, no me harías gruesas así Ay, no lo puedo, no lo puedo Tres cuartos No, porque te lo pido de la imagen Estás hablando, dijiste hablando todo Bueno, un día voy a ir Un día voy a ir Porque yo no soy nada de las zapatillas Eso es venganza Eso es venganza Ahora, ustedes antes de salir ¿Le dan mucha importancia a la ropa? ¿Se vuelven locas? ¿O se ponen lo primero así que encuentran? No, yo de verdad no le doy No le doy nada de importancia a la ropa A mí me divierte por estar cómoda Divertida y con lo que a mí me gusta Y me hace sentir bien No me importa si se usa o no se usa No te importa si te critican Si no te critican Si te dicen Nada Nada Personalidad, está bien No, mientras más incómoda mejor ¿Cómo más incómoda? A ver, ¿qué te gusta? No, yo uso todas esas cosas chambutadas El corte de hierro ¿Cuántos talles menos? Tres talles menos Por lo menos Los tacos bien altos O sea, que me salgan baris ¿En serio? No, no están así Pero sí Me gusta ser un poco así Digamos, sensual, ¿no? Claro ¿Y permiten que los hombres opinen sobre su ropa? No ¿Sus maridos? Este novio No, porque yo antes era mucho más provocativa en mi forma de vestir y ahora soy más provocativa Si vos te acordabas, Susana, venía a tu programa Que quedaba en un serío acá adentro Es verdad Pero otra vez que vino, estaba El primer vestido todo transparente Sí Que se usó en este país, lo traje yo Sí O no Y además Era una copia del vestido de Cher que fue ella cuando le dieron el Oscar Al Oscar, sí Exacto Ahora es brutal lo que cambia Porque vos sabés que yo con mucha de la gente que está acá trabajo Sí En el canal Sí, claro Y hay una relación, hola, ¿qué tal? Hoy Entré Y la quisieron levantar toda Hoy, claro, no había respeto Nos vinieron y me preguntaron Hace gimnasia Claro Pero mira cómo está En cambio a mí me trataron con un respeto impresionante Oye, vos Claro, es que eso Yo creo que tiene mucho que ver Tiene mucho que ver Dicen que el hábito no hace al monje Pero me parece que sí No, no Mañana te van a prestar ¿Eh? Mañana te van a prestar ¿Eh? Mañana te van a prestar ¿Eh? Que sí te van a mirar O sea, hablando de la ropa y de los hombres y de los maridos Que sea, vos por ejemplo Cuando estabas por salir con el transparente Tu novio, tu acompañante ¿No te decías Te lo pido por favor No salgas así, te mato Que sea, no No, creo que murió Directamente cuando me vio No, que vaya en el camino Y te fuiste sola Sí, me fue No, pero ahora sí más tranquila Más light No, llevo ropa mucho más tranquila A mí en general ¿Sabés qué pasa? No me gusta llamar la atención Claro Low profile ¿Vos sos perfil bajo? Yo siento que Que O sea, me siento molesta Si realmente entro a un lugar Y todo el mundo se da vuelta Y me mira No me gusta Me siento incómoda Me da vergüenza Me da un cierto pudor Y cuando tengo que elegir Lo que elijo Es lo que me quede cómodo Y yo tengo que estar conforme Con mi imagen Yo Claro Yo me miro en el espejo No me gusta nada De lo que dicen los demás No, realmente no Y en general Por ejemplo Vos sabés que yo siempre uso Un talle más de todo De todo Porque no me gusta Suéteres enormes Gigantescos de varón De jeans Todo así Así que bueno Gin enorme que nadie Dice que todas nos ponemos Unos jeans apretados Claro, es muy flaca también Mirá si cambio como Yuyito Ahora que vino a tu programa Yuyo cambió Yuyo cambió Yuyo está cara lavada Total Pelita Está gustándote Está reconociendo Para vos ¿Qué es el diseñador preferido? Cris Ay, no, no, no Argentino o francés O lo que sea ¿La ropa de quién? De nadie No te importa Me guíate nada No te importa nada No, no Tuya, tu estilo Está bien ¿Vos qué te eche? ¿Quién te gusta? Me gustan mucho Los diseñadores italianos Me encantan Me parecen bárbaros Muchos americanos También que hay De fuera de la Argentina Y en la Argentina Lo que me gusta Y lo que me encanta Es la gente en la calle La creatividad que está teniendo El cambio Están como despertando El cambio que ha habido La mujer en la Argentina Será muy uniformada Totalmente Y ahora vos viste Que vas por la calle Y ves y ves creaciones Y las chicas Las adolescentes Por ejemplo Son bárbaras Tienen mucha personalidad Eso me encanta ¿A vos quién te gusta? A mí me gusta Jean Paul Gaultier Que es como muy loco Y la croada También es bárbaro O sea, todos los agresivos Y la cosa así como Más fina, Armani ¿No? Es linda la ropa Tete Digo, es muy Armani Es toda despojada Totalmente Es muy elegante ¿Colecciona alguna de ustedes Colecciona algo? ¿Tiene algún hobby? De ropa esa está tentada No, está usando la palabra Elegante Que nunca la usé en mi vida Elegante Elegante Muy bien Es una linda palabra Caballero Caballero elegante Cris ¿Coleccionás algo? Yo soy muy mal pensada Todo el tiempo pienso mal No, no, está bien Está bien Es un buen diálogo Es un buen diálogo ¿Querés que tiene una frase? Nos cambió todo Se cambió la cabeza Se cambió la cabeza Las pelucas nos quedan Un poco apretadas Las neuronas Se han quitado la chucha rata Pero no me habla de tu pelo ¿Cuánto hace que no te cortas el pelo? Como 20 años Qué barro Habla de un precioso 20 años No te molesta para nada No, pero además tengo el pelo muy láceo O sea que no No te cortas hacer nada No, no, no No, no me molesta Entonces estoy muy contenta con lo mío Entonces me siento bien Y todo el mundo pensaba Que Chris tenía extensiones No tiene extensiones Miguel dijo Todo el mundo pensaba Y Miguel dijo No puede ser el pelo que tiene No lo puedo meter acá Es una cosa maravillosa Es fantástico realmente Yo también pensé que tenías extensiones No, no En realidad tengo cabeza grande Me dijo Miguel que mido como 60 de cabeza Un horror Macrociente Bueno, yo les digo una cosa Yo les quiero agradecer Porque tienen que ser Muy seguras De ustedes Muy inteligentes Y muy lindas Para hacer todo este juego Que hemos hecho hoy Sobre todo Sobre todo muy inteligentes Así que Y triunfadoras Y seguras No, divertidas Divertidas Yo les agradezco muchísimo A esto Yo creo que la gente Ha disfrutado mucho Esta nota Están reídos Están reídos Están reídos Es lo más lindo que hay reírse Healthy Hay que reírse Yo siempre les digo a todos Hay que reírse 15 minutos por día Y uno Hoy ya cubrieron las cuotas Hoy ya cubrieron Hoy ya está Ya está Gracias Beatriz Gracias 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 De verdad Divina Divina Vamos al corto Volvemos ya por favor Hola Susana Estamos ya